Lleva en su alma a la valla mesa Triste recuerdo de tradiciones Cuando contempla sus verdes llanos Lágrimas vierte por sus pasiones Ahí, ella es sensible Le brinda al hombre Virtudes todas al corazón Pero si sientes que la patria grito Todo lo deja, todo lo quema Ese es su lema, su religión Lleva en su alma a la valla mesa Triste recuerdo de tradiciones Cuando contempla sus verdes llanos Lágrimas vierte por sus pasiones Ahí, ella es sensible Ella es sensible Le brinda al hombre Virtudes todas al corazón Pero si sientes que la patria grito Pero si sientes que la patria grito Todo lo deja, todo lo quema Ese es su lema, su religión ¡Oh! 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 ¡Oh!